hola cripto lunaticos espero que estén genial soy el lunax hoy día vamos a ver los diferentes dragones que existen en dragonari y cómo los podemos formar para empezar a jugar y así empezar a crear nuestras estrategias bueno compañeros una vez que estamos dentro de dragonari lo primero que les quiero mostrar es este diamante que está acá arriba el color del diamante indica la rareza que tiene tu dragón en este caso uno común va a ser plomo poco común va a ser verde y así sucesivamente además por acá al costado te va a indicar la rareza de tu cuenta en este caso nosotros estamos en la categoría raro les indico esto porque ahora vamos a seleccionar la opción cueva y para ver todos los dragones que nosotros tenemos debemos venir a barracas por este lado aparece toda la formación de nuestros dragones si nosotros lo queremos sacar simplemente pinchamos los dragones y estos van a ir saliendo ahora que es importante resaltar acá están todos los dragones que nosotros tenemos en el inventario los vamos a ordenar por rareza primero aparecen los comunes luego vienen los pocos comunes y luego ya vienen los raros que son los de color celeste otro detalle que tenemos que tener en consideración es el color en el cual está enmarcado el dragón esto determina de qué especie o elemento es el dragón entonces para saber más a profundidad las características de cada uno nos vamos a ir al white paper de dragonari bueno cripto lunáticos he venido al white paper de dragonari donde nos indican los diferentes tipos de dragones que hay y el primero que nos tocamos es el elemento tierra y si se fijan su color es el café a este mismo le llaman el tanque porque le dicen tanque porque su habilidad innata es que él reduce el 10% de todo el daño que recibe además su habilidad activa es que constantemente está poniendo un muro de rocas el cual se activa cada 5 segundos y este va a estar activo hasta que sea destruido lo interesante también es que todos los ataques van dirigidos al tanque por lo tanto a este es al que le van a llegar todos los golpes luego nos encontramos con el dragón elemento fuego lo podemos diferenciar por su color medio naranjo la habilidad innata que tiene es que incrementa un 10% de daño cuando está puesto en la primera fila y la habilidad activa de estos dragones es que pueden tirar una bola de fuego y cuando les llega a un enemigo que está en la primera fila también va a ser un 50% de daño al enemigo que esté detrás de este por lo tanto hace daño a dos dragones luego encontramos los dragones de elemento aire los podemos diferenciar por su color medio azul y la habilidad innata que tienen es que incrementan un 10% el poder de curación y lo mejor de todo es que la habilidad activa que tienen es que pueden curar a tres dragones a la vez por lo tanto este es un dragón de apoyo que hay que siempre ponerlo en la línea de atrás para que constantemente esté curando a nuestros dragones que están en la primera fila y que son los que más reciben daño luego encontramos a los dragones eléctricos estos los podemos diferenciar por su color amarillo la habilidad innata que tienen es que aumentan un 5% el daño y la habilidad activa que tiene es que lanza un rayo el cual le podría pegar a tres enemigos diferentes luego encontramos los dragones que son elemento planta y se diferencian por su color verde la habilidad innata que poseen estos dragones es que incrementan el hp y el daño básico en un 5% o sea aumentan el daño que hacemos y aumentan también la vida que tenemos y la habilidad activa que poseen es que pueden dañar a dos dragones a la vez y además pueden confundir a estos dragones haciendo que se reduzca la velocidad de ataque de estos enemigos en un 50% por lo tanto tener un planta es bastante bueno va a dañar a dos dragones y aparte va a ralentizar al enemigo para que nos ataque más lento luego encontramos los dragones de elemento agua estos se diferencian porque tienen un color celeste la habilidad que tienen es que ponen un escudo a todos los dragones que hayamos curado entonces podemos proteger a los dragones que recién curamos y aparte la habilidad activa que tiene es que cura en gran parte a un solo dragón en específico esto nos va a ayudar bastante si es que queremos mantener a un dragón vivo por lo tanto los de estilo agua también son unos dragones de apoyo y por último encontramos los dragones de hielo estos se diferencian porque tienen un color blanco o plomiso la habilidad innata que ellos tienen es que incrementan el hp y el daño de las habilidades además que su habilidad activa es que causan mucho daño y también congela el enemigo inmovilizándolo por 5 segundos bueno compañeros ahora que ya tenemos más claro la diferencia de cada dragón de cada elemento vamos a continuar con la formación en mi caso voy a poner primero un tanque estos son elemento tierra simplemente lo seleccionas y lo pones adelante recuerda que éste disminuye un 10% los daños que le hagan y todos los enemigos lo van a atacar a él además en la parte delantera voy a poner un dragón de fuego porque éstos al estar en la primera línea tienen un 10% más de daño y además en la parte delantera también voy a poner un dragón estilo planta debido a que pueden atacar a dos dragones a la vez para dar soporte a estos dragones que están en primera línea vamos a tomar uno curativo y lo vamos a poner detrás del tanque este en específico su habilidad activa es que puede recargar mucho a un dragón en este caso va a ser a mi dragón tanque y también vamos a seleccionar este moradito el cual su habilidad activa es que puede recargar a tres dragones a la vez entonces así voy a mantener a mi primera fila bastante sana y atacando constantemente esa es la estrategia que yo voy a utilizar una vez que ustedes tienen formado su equipo simplemente se tienen que devolver seleccionamos acá y nos devolvemos y ahora podemos comenzar las misiones seleccionamos la misión nos vamos a meter en historia y ahora podemos partir en la primera misión ahora el juego nos está cargando y nos ha iniciado genial acá nosotros podemos poner si queremos atacar nosotros o queremos que sea automático y aquí la velocidad del juego en este caso para el ejemplo bueno ahí hemos ganado parece que los dragones son bastante buenos vamos a reclamar la experiencia acá nos indican cuánto ganamos bueno ponemos reclamar y ahora lo vamos a poner en automático y velocidad por 2 así el juego va a jugar solo y nosotros lo vamos a ver en cámara rápida para que vean los dragones son bastante buenos me ha tomado que 5 segundos ganar la primera etapa vamos a ver cómo continúa pero bueno aquí ya está la formación como ven nuestro dragón roca el planta los que curan atrás bueno cripto lunático espero que esta información de los dragones y cómo hacer formaciones te ayude recuerda que yo soy un nuevo jugador al igual que tú estoy experimentando así que si sabes de alguna formación mejor déjamela en los comentarios de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien si quieres seguir aprendiendo más de dragonari te voy a dejar una carpeta por aquí en la cual te voy enseñando distintas cosas respecto a este juego además recuerda suscribirte éxito que estén muy bien